buenas noches bienvenidos a otro relato de la ciudad fronteriza de juárez chihuahua que tiene mucho material para nosotros la finalidad de este canal es que puedas escuchar solo los relatos y pongas a trabajar tu imaginación en los detalles el pasajero del camino real desde que recuerdo mi papá ha tenido camiones de transporte para la ciudad también de personal para fábricas y para algunos otros eventos que lo contratan por lo que asumiendo que esto era el negocio familiar aprendí a muy temprana edad a conducir estas pesadas unidades he tenido muchas experiencias de todo tipo pero hoy quiero contarles lo que me pasó en camino real un día los servicios de mi papá fueron requeridos por una iglesia ya que iban a tener un retiro por el área del centro y me encomendó ese evento a mí el plan era recoger a las personas en la iglesia a las 10 de la noche para llevarlas a la catedral y recogerlas a las 8 de la mañana del siguiente día y así regresarlas a donde las había levantado en un principio pensé en pasar la noche allá por lo que hice el plan de prepararme con unas cervezas y una bocina para hacer la noche entretenida sin embargo ese día desde muy temprano obtuve muchas actividades por lo que al momento de recoger a la gente ya dudaba en quedarme ahí ya que sí me sentía cansado después de dejar al personal tomé el camino real para regresar ya que era lo más rápido para llegar en mi casa en tierra nueva conducía normal cuando algo me hizo voltear por el espejo y a tres asientos de mí venía un hombre sentado viendo hacia la ventana en un principio pensé que alguien de los que había llevado no había bajado pero antes de que pudiera darme cuenta de lo que pasaba pregunté sin pensar y usted dónde baja esta pregunta era habitual ya que cuando llevaba al personal la última persona se quedaba dormida y terminaba regresando eso era muy común sin embargo la respuesta me dejó frío ya que me contestó no me acabo de subir comencé a sentir un frío que recorría mi espalda esperaba sentir en cualquier momento que me abrazaría por la espalda o me taparía los ojos o algo por el estilo se hizo un silencio largo que me pareció duró muchísimo pero estoy seguro que apenas duró unos segundos y antes de que pudiera decir otra cosa mientras mi mente buscaba una explicación y mi cuerpo experimentaba terribles sensaciones mi pasajero cortó el silencio y me dijo no te preocupes sólo quería conocerte en ese momento mi mirada regresó al espejo y me di cuenta de que ya no estaba ahí no puedo asegurar que no fue un sueño o alucinación sólo sé que pisé a fondo el acelerador y aún no sé cómo fue que no tuve un accidente o me volteé en alguna de las curvas llegué muy pálido a mi casa y después de contar la historia de mi papá sólo río y me dijo es el inicio ahora sólo procuro tomar esos eventos de día continuaremos con más relatos así que suscríbete dale like y comenta si tienes alguna historia para nosotros que aquí estaremos relatándolas hasta pronto con más Gracias por ver el video.